¡Viva Toló! ¡Viva mi pueblo! Toló es un pueblo malagueño de algo más de 3.000 habitantes que está situado en la comarca del Guadalhorce, en el parque natural de la Sierra de las Nieves. A sus cultivos de naranjas y almendras se suma la belleza de sus quejigales, con árboles de más de 400 años. ¡Toló protagoniza este tal como somos, que presenta Tate Montoya! ¡Viva Toló! Buenas tardes. Los principales monumentos de este pueblo de Toló no están hechos con piedra o ladrillo. Los principales monumentos son bosques, montañas, cuevas, desfiladeros. En Toló hay árboles que estaban ya plantados cuando Cristóbal Colón era un chiquillo, por ejemplo. Además, el agua de su río verde, el que nace en la zona de la Sierra de las Nieves, lleva toda una vida abasteciendo de agua a la costa del sol y regando sus campos. Por no hablaros de otra agua, la de su balneario, el balneario de Toló, al que acuden cada año miles de personas de todo el mundo. Además, Toló es un pueblo ingenioso y voluntarista, que ha sabido combatir la emigración forzosa con creación de cooperativas que dan trabajo a sus vecinos. Además, lo más importante, que ellos esta tarde están aquí conmigo, en nuestra plaza, con nosotros, conmigo, con don Luis Arena, con Maite Chacó. Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes. ¿Aquí conmigo? Ya están aquí. ¿Le digo los nombres, señor Montoya? Estoy deseando de saber. La abuela se llama María. María. Y el abuelo se llama Rafael y son vecinos, viven muy cerca uno de los otros. Y de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Muy bien. Y le ha dicho ya que en estas fiestas son abuelos de Andalucía. Eso. Y que no es broma, a pesar de que hoy ya me han hecho una broma aquí el 28 de diciembre, Santa y luna. Que es de verdad. Que somos abuelos. Abuelos de Andalucía. Abuelos de Andalucía. El corre rociero, Tomillo y Jara, apadrina este bautizo. Abuelos de Andalucía. Romería de Toló. Vamos a escucharlo. Una sevillana. Siéntese Rafael ahí. Gracias. Mi pueblo está preparado para ir de romería. Para ir de romería. Mi pueblo está preparado para ir de romería. Mi pueblo está preparado para ir de romería. Para ir de romería. Carreta en Caranava. Abuelos de alegría. Carreta en Caranava. Abuelos de alegría. De todas las fiestas, nuestro pueblo está preparado para ir de romería. De todas las fiestas, nuestro pueblo está preparado para ir de romería. Vamos a la carreta, que vamos de romería. Camino del atalaya. Camino del atalaya, ay, ay, andando en las carretas. Camino del atalaya, ay, andando en las carretas. Camino del atalaya, ay, andando en las carretas. Camino del atalaya, ay, andando en las carretas. Entre poeta y canzales, camina mi gente buena. Entre poeta y canzales, camina mi gente buena. Por el camino de las carretas, vamos cantando. De nuestros ojos, cuando los poeta y vamos tirando. Camino del atalaya, ay, andando en las carretas. Camino del atalaya, ac張anlen, camina mi gente 먹어� venture. Camino del atalaya, ay, andando en las carretas. Cante su canto patrón, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición. Que todo justo a quien se invita con devoción, le cantamos la viñada y le damos una oración. Cante su canto patrón, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición. Cante su canto patrón, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle y pedirle, que le dé su bendición, para rezarle Tres tolitos y una tolita. ¡El equipo Promesa! A ver si pasan un día del inocente muy bueno y no le he gastado a ningún inocentado. Es decir, que se lleven los tres regalos que vienen a llevarse. Son el equipo Promesa. El primero se llama Francisco Vera Marmolejo. Tiene 12 años, está en séptimo de GB y quiere ser maestro. El segundo se llama Diego Guerra Guerra, 12 años, séptimo de GB, que también quiere ser maestro. Hay muchos maestros en este equipo Promesa. La tercera es María Ángeles Vera Cotto, 12 años, séptimo de GB, que también quiere ser maestra. Y se distingue Alonso Macías García, 13 años, octavo de GB, que él quiere ser mecánico. Bienvenido y mucha suerte. La primera pregunta para ella, con un regalo para leer. Hay libros y juegos didácticos. Alonso, ¿estás cansado? Te doy ya, pues ya, hombre. La cultura de los millares, empezamos con esta pregunta, fue creada en el Neolítico por un pueblo emprendedor y guerrero que era. En la provincia andaluza D, eso es lo que ellos tienen que descubrir, hay cuatro posibilidades. En Sevilla, Huelva, Jaén o Almería. ¡A por el primer regalo, equipo de color! Pues como don Luis ha quedado en el Neolítico, ahí nos quedamos nosotros. Ahí vamos a comenzar nosotros, con este hombre, con Virgilio Ruiz Gallardo. Virgilio, ¿qué significa la Cueva de la Tinaja en la historia de Tolón? Mira, la Cueva de la Tinaja, pues es un periodo, se ha descubierto allí en la cueva unos restos de la época Neolítica, o sea que quería decir que los antiguos, hace ya miles y miles de años, pues estuvieron precisamente en nuestra tierra. Nos vamos con los árabes. Nos vamos con los árabes ahora. Con los árabes ahora. Omar Benjasú. Omar Benjasú. ¿Quién era? Omar Benjasú, yo lo tengo considerado como toloceño. Toloseño, dicen que nacen Tolón, ¿no? Porque dicen varios historiadores que nació en la alquería de la Torrecilla, o sea, unas cuatro lenguas y media del castillo de Pauta, castillo de Pauta que supongo, y se supone que es Parauta, o sea, y allí precisamente tenemos el punto más alto de la provincia de Málaga que se llama la Torrecilla. Bueno, y este toloceño, ¿por qué se revela contra el califato de Córdoba? Pues, porque él hace un califato por su propia cuenta, como es natural. Entonces, refuerza el castillo de Toló, lo prepara, lo fortifica, y a de Ramán III, pues la primera vez que estuvo allí, pues fue derrodado por él. Pero al morir, en el año 917, creo que fue, pues el hijo, Solimán. Solimán que dicen que era intelectual. Se dedicó más bien a la cuestión de lectura, de escribir y demás, pues lo perdió el castillo, lo conquistó a de Ramán III. A de Ramán III. ¿Y cuando entran los reyes católicos en el pueblo, qué pasa con los árabes? Pues, entonces, los árabes, pues, lo que se quieren quedar allí en el pueblo, pues, lo dividen, lo ponen en barrios aparte. En este caso, pues, yo diría, si hay alguna persona del barrio Alto, que me perdone, los árabes fueron puestos en el barrio Alto, y los cristianos en el barrio Bajo, que hoy día es lo que es el barrio Castillo, digamos. ¿El barrio Alto es un gueto? Exacto. ¿Qué queda hoy día? Pues, el barrio Alto está estupendo, el barrio Alto es uno de los barrios más bonitos que tiene Toló precisamente hoy. Anda. Y sus personas las mejores de Toló, con perdón de los otros barrios. Ajá. ¿Y vecinos de dónde trae Felipe II para hacer la repoblación? Pues, Toló fue el... se despobló a consecuencia de la expulsión de los moriscos, y entonces Felipe II, pues, trajo a todos los gallegos, trajo sevillanos y cordobeses allí a Toló, y hizo un repartimiento de tierra que se conserva en los archivos del ayuntamiento el libro de repartimiento de tierra. Y de ahí, pues, vienen ya... Y de ahí viene todo lo que estamos aquí. Pues, está buena gente. Y ahora, como estamos aquí, con el equipo Promesa nos vamos. Que vienen de allí también. El equipo Promesa, que ya tiene la solución a la primera pregunta, con lo cual, don Luis, solo tiene que repetirla para darle el premio directamente. Repetir y repartir. La cultura de los millares fue creada en el Neolítico por un pueblo emprendedor y guerrero en la provincia andaluza, María Ángeles de... Almería. De Almería y repartimos los libros de los juegos dinásticos. Muy bien. La segunda pregunta para este equipo Promesa de Toló. El célebre discurso Grandes Dios en el Sinaí fue pronunciado por un célebre orador en las Cortes Constituyentes de 1869 para conseguir la libertad religiosa. ¿Cuál de estos cuatro fue el que pronunció el discurso? Cuatro opciones en la pantalla. Salmerón, el general Pavía O'Donnell, o don Emilio Castelar. A buscar y a por los transistores. Un regalo para hoy. Ustedes conmigo, que nos vamos de fiesta, de fiesta, con esta mujer, con Josefina, que es concejal de Cultura. Josefina Fernández Gil, concejala de Turismo. Sí. ¿San Roque qué relación tiene con los cohetes? Bueno, pues la primera noción que tenemos es en las taxas capitulares en 1749, donde ella se admite a patrón San Roque, se establece como patrón de Toló. A partir de ahí ya empieza la tradición un poco de echarle cohetes, sobre todo cuando la gente regresaba de la ciega. Venían, echaran sus cohetes, como dando gracias por ese año que habían tenido bueno. ¿Muchos cohetes, Josefina? Pues sí, unas 5.000 docenas. ¿Cada año más? Pues sí, esperamos que cada año siga más. ¿Y esta cohetada quién se encarga del lanzamiento? Pues la cohetada surge desde tiempos antiguos, ha ido renovándose hasta ahora. Es una tradición que está en todos nosotros, que es nuestro patrón y la manera de darle gracias, como no ha sido esa base de esos cohetes. ¿Y el origen del Día de las Mosas? Bueno, el origen es de, se supone, cuando estaban los cristianos y los moros, los moriscos. En Toló entonces hubo, digamos, los moriscos intentan expulsar a los cristianos. Entonces los cristianos de Toló van en ayuda de los cristianos de Al-Ozaina, se unen todos y vienen con cencerros, caracolas, tocando estos instrumentos, imitando a un ejército. Entonces los moriscos al escucharlos se van asustados hacia la sierra. Y de ahí es el origen del Día de las Mosas, que es el 8 de diciembre. ¿Y ahora los encerros? Ahora los encerros se siguen tocando. ¿Pero quién? ¿Los mozos? Los mozos del pueblo. ¿Y las mozas se van a la sierra o se quedan? No, las mozas nos quedamos, los escuchamos. Ah, ya, ya, ya. Por si llegan los mozos. Sí, por si llegan. ¿Qué te iba a decir? ¿Y lo de echarse polvos talcos? ¿Talcos? ¿Polvos talcos son? Sí, polvos talcos, polvos talcos. ¿Unos a otros? Bueno, eso también tiene una tradición bastante antigua y es algo muy típico de allí. Es decir, eso es el martes, que es el Día de los Polvos, y comienza desde el lunes por el de madrugada. A partir de las 12, pues entonces comenzamos todos a empolvarnos y dura hasta el martes. Vamos, merece la pena ya verlo. Es muy bonito. Eso es en carnaval. Eso es en carnaval. ¿Lo de echarse los polvos es antes del baile de la guasa, le dicen ustedes, el baile de la guasa? Sí, el baile de la guasa comienza desde el domingo. Entonces a partir del domingo ya hay ruedas, se baila la guasa, se come al tramuse, se bebe vino. Entonces empezamos desde entonces. Y después el martes, cuando es oficialmente el Día de los Polvos. ¿Y el baile de la guasa en qué consiste? Bueno, el baile de la guasa son reuniones, se hacen ruedas grandes de mujeres o de hombres, todos juntos. Entonces pues empiezan a cantar canciones típicas de carnaval. Y unas parejas pues van sacándose unos a otros. Y así nos entretenemos esos días. ¿El equipo promesa también lo hace? También, claro que sí. A ver si hace bien la segunda. Vale. Muchas gracias. Era complicada, por cierto, don Luis. Era un poco complicada, pero vamos, yo creo que tienen la solución. Vamos a ver si es verdad que era complicado o no. El célebre discurso grande, Dios en el Sinaí, fue pronunciado por un célebre orador en la Corte Constituyente de 1869 para conseguir la libertad religiosa. María Ángeles, ¿quién fue, hija? Emilio Castelar. Don Emilio Castelar, también los transistores para los retos. La tercera también lo es, el premio muy bonito para mirar la cámara fotográfica. El maravilloso patio plateresco del Castillo de Vélez Blanco no está donde debiera, sino en el museo de, el que ellos van a descubrir, el Museo Metropolitano de Nueva York, el Museo de Vélez Blanco, el de Hollywood o el ciudadano de antigüedades. A por ese museo y a por la cámara fotográfica. Al comienzo hemos indicado que se ha paliado en este pueblo la emigración forzosa con las cooperativas. Y de ellas vamos a hablar con esta mujer tan guapa, María Isabel Fernández Guerra, que es secretaria de la cooperativa de marroquinería. Además de esta, existen otras cooperativas. ¿Testiles? Creo que son tres testiles. ¿Y desde cuándo está este auge, esta fiebre por la creación de cooperativas? Pues las testiles llevarán unos 20 años, más o menos. ¿20 años? ¿La primera que se pone en marcha? La primera que se pone en marcha es la cooperativa San Roque, que se hizo hace ya eso, aproximadamente 20 años. ¿Qué es testil? Testil. ¿Se fabricaba en ella, sabes lo que se fabricaba? Bata. Bata. Muy bien. ¿Y en la tuya qué se fabrica? Pues de cartera, monedero de señora, pitillera, llavero, todo relacionado con la piel menos borde. Oye, tengo entendido que en las primeras cooperativas, en las testiles, se formaron solamente con mujeres. Sí. Es que las mujeres parece que somos más valientes para... ¿Y cómo se veía esto en el pueblo? De que un grupo, porque ya hace tiempo y no estábamos tan en auge, ¿no? No, creo que se viera tan malamente, porque, hombre, las mujeres también tienen derecho a integrarse. Por supuesto, eso no lo vamos a... que me matan cuando salgo de aquí. Y que no creo que se viera tan malamente. Hombre, por supuesto. ¿En la que ustedes habéis fundado también es solamente mujeres o...? No, es mixta. ¿O nos habéis dejado entrar? No, han dejado entrar a los hombres. Ah, ¿desde cuándo estáis trabajando en esto? Llevamos cuatro años. Cuatro años no. Seis años vamos a hacer en enero el día 13. Oye, ¿y cómo nace? ¿Por qué iniciativa, concretamente, la vuestra? La nuestra, a partir del ayuntamiento. Una persona conocida que teníamos en Ubrique, nos llevó, nos enseñó cómo iba la cosa, nos trajeron un maestro y, a partir de eso, se juntaron un grupo de muchachos y muchachas e hicimos la cooperativa. Claro que Ubrique es pionera en este alabón, ¿no? Sí. De ella nosotros tenemos iniciativa. ¿Buen contacto allí? ¿Y los comienzos son difíciles o no? Hombre, sí. Sí. Los primeros años son duros. ¿Lo hacéis todos ustedes? ¿El diseño, la fabricación? Todo, todo. ¿Curte? ¿El curtido también? No, el curtido no. El curtido no. Eso viene de Ubrique, compramos las pieles y los materiales y nosotros lo hacemos allí. ¿Y beneficios tenemos también? Hombre, claro. ¿Esta niña dónde va? ¿Beneficios hay o no? Sí. ¿Entonces va para arriba la cooperativa? Hombre, sí. Bueno, pues nosotros esperamos que vaya mucho, mucho, mucho más, carcielo. Vale, gracias. Como el equipo promesa, también esperamos que triuncie. Va a triunfarse en el museo ya. De vuelo que va a triunfar. Cuando se quiera, la tercera. Estaban buscando el patio plateresco del Castillo de Vélez Blanco, que no está donde debía estar. María Ángeles, ¿dónde está? En el Museo Metropolitano de Nueva York. ¡En el Museo Metropolitano de Nueva York! Los tres regalos se van para todos. ¡Enhorabuena! Y para ustedes, un descansito, una publicidad. Ahí va.